Música Son las doce y las campanas, lanzan perinos de alegría Y los gritos en las calles, vivan el año que llega Por doquiera que yo paso, se oye el timbre de las copas Muchos abrazos y besos, y otras caras que soy yo De alegría y de dolor, mientras que a mí El llanto nubla mis ojos, al despedir Un año que me dio abrojos, y al recibir El otro que llega, quizá con más penas, a mi amargo vivir Pues para mí, no existe año nuevo, ya nada ambiciono Para mí es lo mismo Hoy para mí, no existe año nuevo, ya nada ambiciono Pues para mí es lo mismo Hoy para mí, no existe año nuevo, ya nada ambiciono Pues para mí, no existe año nuevo, ya nada ambiciono Y no existe año nuevo, ya nada ambiciono Son las doce y los festejos Están de gala esta noche En medio de serpentinas El licor está en derroche Pero yo con la pobreza En mi rostro reflejada A todo el volteo la cara Y embriagado de tristeza Solo me pongo a llorar Porque en mi hogar Hay hambre, hay mucho frío Y la orfanda Reina en vez de alegría Y el carnaval El llanto de niños En voz suplicante Imploran amor Porque señor Hay tanta distancia Si somos los hijos De un mismo creador Hoy para mí, no existe año nuevo Ya nada ambiciono Pues para mí es lo mismo Hoy para mí, no existe año nuevo Ya nada ambiciono Pues para mí es lo mismo